Bastante tenemos con lo que no tenemos. Viendo un venido a mi humilde corazón, esa es la cocina, ese es el baño, ese es el dormitorio, ya ahí al fondo está el salón, cito. Si piensas quedarte a dormir, quizás te prepara en su humildo mañana, pero quizás todavía piensas que igual hay alguien mejor para ti que no soy yo. Por ahí. Búscala interesantemente y si la encuentras comparamente, ya seguro que para comprar siempre habrá dudas. Así que igual de lo que se trata aquí es de deber empezar desde ya a pensar que igual es verdad que hay alguien mejor para mí que no eres tú. ¡Oh, oh, oh! Bienvenido a mi humilde corazón, 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 corazón. Si quieres quedarte a dormir por mí bien, pero quizás deberías saber de mi extraña afición por destruirlo todo. Por pensar que igual hay algo mejor, siempre algo mejor para mí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ah, 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 ah